De acuerdo a lo prometido, como ya salió la exhortación apostólica post-sinodal de la Amazonía, que se llama Querida Amazonía, vamos a dedicarle a algunos comentarios. Evitamos hacer toda especulación porque había muchas después del sino, de todo lo que pasó, iba a pasar tiempo y, en definitiva, lo que iba a contar era la, creíamos, por lo menos, la exhortación post-sinodal. Se había focalizado sobre todo en el tema, yo creo que se perdió el contorno, ¿no? Esto me hace acordar a los principios de la teoría de la Gestalt, de la teoría de la forma, porque aquí se perdió el contorno, se perdió todo y se focalizó solamente en el tema, en dos temas, el celibato, es decir, la eliminación, en algunos casos, del celibato, y la ordenación de mujeres, es decir, el acceso de las mujeres al orden sagrado. Para esa zona de la Amazonía, pero sabiendo que se abrió la puerta para toda la iglesia. Entonces, la primera cosa que uno debería preguntarse, el tema del celibato y de la ordenación de mujeres, ¿está concluido? Bueno, creo que voy a ir un poco a contracorriente, diría que no, que no por dos motivos, bueno, sobre todo el del celibato, el de mujeres sí, pero el del celibato, o el de mujeres parcialmente, y voy a decir por qué, por dos motivos. Entre todo, hay que decir que eran cosas juzgadas antes, que eran temas que no tenían que verse abiertos, y sin embargo se abrieron, y se trataron en el sínodo. Y digo por dos motivos, primero porque, ahí está el camino sinodal alemán, que es deliberativo, o sea que es vinculante, o sea, lo que salga por mayoría, y esta es una aberración, esta aberración que fue denunciada, y es denunciada por el cardenal, el subispo de Colonia, como que en la Iglesia, y que es la mayoría la que decide, la Iglesia entre comillas, democrática, parlamentaria. Pues digo, de acuerdo a esas reglas que han puesto absurdas, el camino sinodal alemán, si algo se aplora por mayoría debe aplicarse, y entre tantos temas está por supuesto el de las diaconisas, incluso sacerdotisas, y también la eliminación del celibato, hacerlo optativo, el celibato sacerdotal, romper con la tradición de dos mil años de la Iglesia. Y otros temas, como por ejemplo la bendición de uniones homosexuales, etcétera, etcétera. Bueno, ese es uno de los motivos, es decir, que no está totalmente cerrado, porque está abierto por otro lado. Y el otro es que en la exhortación post-sinodal no se menciona abiertamente, diciendo que es cosa ya juzgada, lo del celibato sacerdotal. Más bien, uno podría decir, o aventurará decir, que se abre una puerta, porque en el punto cuarto dice que los pastores consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonía se pide que se empeñen en la aplicación del documento sinodal. El documento del sínodo hablaba de eso, es decir, como que lo proponía como posibilidad. Entonces, por lo tanto, se deja abierto. Podría, a vida cuenta de esa sinodalidad promovida, tener ulteriores desarrollos. Es decir, yo creo que no está totalmente cerrado. Pero bueno, vamos ahora a la exhortación en general. Está escrita en un estilo que llamaría yo sui generis, un estilo que no es propiamente teológico, con tanto de poesía o de literatura, digamos, y para ello incluso inserta unos textos breves de poetas con, diría, la audacia de incluir al ateo marxista Neruda, al teólogo de la liberación, sostenedor de los sandinistas, Casaldáliga. También lo pone a Vargas Llosa, que también entiendo que no es ateos agnóstico, que bueno, por ahí pasa. Hay también mucho de antropología. En las citas, si bien no hay textos del documento, porque lo dice, no lo cita, del documento propio del sínodo, que se dio a llamar, recuerdo, Nuevos Caminos para la Iglesia, pero una ecología integral, sí hay citas del instrumento en laboris, que habíamos comentado profusamente en otros audios, y con los autores, entre ellos estaban los del Repan, estaba el obispo Kreutler, que se adaptaba, entre otras cosas, que en 50 años no había bautizado a ningún indígena, ni lo haría en el futuro. Aunque no voy a repetir lo ya dicho sobre el instrumento en laboris, para eso está todo lo que se había hablado antes, solo recordar que promovía el panteísmo, el sincretismo, el indiferentismo religioso, es una religión, lo mismo que la otra, y la herejía. Es decir, no voy a repetir, solo voy a recordar estos puntos. Cuando, por ejemplo, la diversidad amazónica, sobre todo religiosa, evoca en el punto 30, en el instrumento en laboris, una nueva pentecostés. Respetarla es reconocer que hay otros caminos de salvación, dice, sin reservarlos exclusivamente a la propia fe. Cuidado, una religión completa. Y dice, algunos grupos cristianos no católicos enseñan, además, otras modalidades de ser iglesia, sin censura, sin dogmatismos, sin disciplinas rituales, formas eclesiales. Lo dice el número 138. Algunas de las cuales deberían ser integradas en la iglesia católica. ¿Qué tal? Es decir, protestantizar propone la iglesia católica. Simple y llanamente. Además, ojo que hay otros caminos de salvación. Y en el 39 dice, es destructivo del mismo credo reservar la salvación exclusivamente al propio credo. Es especialmente escandaloso ese número 39. Porque se afirma, repito, que es destructivo de ese mismo credo, el credo de la fe católica, reservar la salvación exclusivamente al mismo credo. Bueno, sobre eso hay muchos documentos, y el más cercano es Dominus Iesus, de la época de Juan Pablo II. Otro punto, se requiere, siempre hablando de instrumentos laboris, que todas las instituciones educativas tengan en cuenta la enseñanza de la teología panamazónica, los mitos, los ritos y las celebraciones de las culturas de origen. Eso lo dice en el número 98. Los ritos y las celebraciones no cristianas son propuestos como esenciales para la salud integral, en el número 87. Y se pide que se adapte el ritual eucarístico a sus culturas, en el número 126. Para eso está Dominus Iesus también, para responder a todas estas barbaridades. Ahora, se vio eso, se reflejó también, hay que recordar, sobre estos ritos paganos, cuando nos llaman así, nos llaman no cristianos, esenciales para la salud integral, con todo lo que se hizo en los jardines vaticanos, sobre la Pachamama, el culto de la Pachamama. Esto para decir, que recordar un poco el instrumento laboris que he citado. Bueno, la exhortación está estructurada en capítulos, son cuatro, que los presenta como sueños, es decir, un poco, esto evoca a Martin Luther King. Son estos un sueño social, un sueño cultural, un sueño ecológico, y un sueño eclesial, en ese orden. Primero la sociedad, luego el campo de la cultura, después la ecología, y finalmente la iglesia. lógicamente, por sus características y contenido, surgen preguntas y comentarios, y son los que voy a pasar ahora, a exponer en este audio, en audios posteriores. Yo digo, una cosa que se nota, ¿no? Es que el documento, en general, se puede decir que es autorreferencial. Autorreferencial, ¿por qué? Porque sobre todo, las citas son del mismo Francisco. En un total de 145 notas, de las cuales, digamos, unas 135 contienen citas, las citas propias son 65, es decir, la mitad. El resto, sobre todo, son de instrumento en laboris, de unos documentos de la Repam, de Aparecida, de escritores, como decía, y algunos pocos, pocos realmente, del magisterio anterior, de Juan Pablo II, creo que hay una de Benedicto, y de Pablo VI. Pero, en general, las citas magisteriales, para llamarlas así, son todas propias, sobre todo, de Laudato Si, pero no solo, Evangelii Gaug, Evangelii Gaudium, bueno, y otras. Aunque no hay ninguna cita del documento elaborado por el sínodo, ese que se llamaba, repito, Nuevos Caminos para la Iglesia, para una Ecología Integral, en cambio, expresa su deseo, como decía en el punto cuarto, que los pastores consagrados, los pastores, los consagrados, los consagradas, los fines laicos, de la Amazonía, se empeñen en su aplicación. Es decir, lo recomienda fuertemente. Habiendo antes dicho, en primer punto, que la exhortación es para que haya una fructífera recepción del camino sinodal. Es decir, que se ha aceptado lo que se discutió y aceptó como conclusión. Creo que así debería entenderse. Bueno, aquí nos vamos a detener. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.